Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu padre que está allí en lo secreto. Y tu padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy iniciamos el tiempo de cuaresma, que son 40 días que nos ofrece la iglesia para realizar un camino de purificación antes de llegar a la Pascua del Señor. Y para que este tiempo nos sirva para crecer en espiritualidad y en santidad, se nos ofrecen tres prácticas que podríamos realizar y con las cuales tendríamos grandes efectos positivos para nuestra vida. Estas son la oración, el ayuno y la ayuda a aquellos más necesitados. Todas con la característica en común de que debes realizarse en secreto. Es decir, entre tú y Dios. Con la oración, que es nuestro canal de comunicación con Dios, podríamos estrechar con Él nuestra amistad y hacer de ésta un hábito diario. El ayuno nos permitirá tener más autocontrol y así poder nosotros resistirnos al mal. Y a la vez, también nos servirá para ahorrarnos algo de dinero con el que luego poder ir a ayudar a alguien que esté pasando por alguna necesidad. Tu objetivo para este día debe ser el elaborar un programa de lo que harás en estos 40 días. En primer lugar, qué tiempo diario dedicarás a la oración. Segundo, de qué vas a ayunar, ya sea de dejar de comer algo o usar menos el celular. Y tercero, elegir desde ya a esa familia o persona a la que vas a brindar tu ayuda. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.